Que vive Venezuela es un drama, es el drama de una región que por años dejó que la dictadura empezara a cobrar fuerza vestida con el sacoleva de la democracia hasta que por completo se tomó todos los poderes. Me siento orgulloso como presidente de haber firmado con otros seis líderes una denuncia contra el dictador de Venezuela ante la Corte Penal Internacional no por política sino porque es moralmente necesario. Me motiva a mí invitarlos a que sigamos ejerciendo esa denuncia pero me motiva a mí mucho más que sigamos viendo también el ejemplo de Colombia en las circunstancias. Hoy cuando en el mundo de estas revoluciones tecnológicas se exacerban sentimientos de xenofobia en muchos lugares del planeta y otros optan por el aislacionismo o por querer cerrarse la actitud de Colombia frente a los hermanos venezolanos ha sido la de la fraternidad no solamente frente a ellos sino frente a los hijos y nietos de colombianos por eso nosotros no vamos a cerrar fronteras sabemos las dificultades sabemos las dificultades somos conscientes de ellas sabemos que nos trae presiones fiscales y sociales pero este tiene que ser un tema que lo elevemos al rango que merece y es la más grave crisis migratoria que haya visto América Latina en su historia reciente. Colombia estará a la altura de las circunstancias pero se necesita que otros países de América Latina también asuman el compromiso de tener estatus de protección temporal migratoria para que no seamos solamente nosotros los que absorbemos ese flujo y tenemos que ser capaces internacionalmente ejercer todas las presiones necesarias para que haya una verdadera transición a la democracia y un sentimiento de esperanza y de retorno.